El pasado 12 de noviembre, Britney recuperó su libertad tras la batalla legal que entabló en contra de su padre, Jamie Spears, quien por 13 años fue el encargado de tomar todas las decisiones de su hija. Britney Spears fue la sensación musical que dominó la radio por décadas, pero este año se reveló el oscuro secreto que existía detrás de su tan exitosa carrera musical. Después de 13 años donde no tuvo control sobre su dinero ni decisiones y fue obligada a trabajar en sus giras mundiales, al fin Britney Spears se encuentra libre del contrato que no le permitía vivir su vida a su gusto. Lo primero que hizo la artista fue celebrar su cumpleaños en nuestro bello país. Sin duda esperamos que la artista pueda comenzar una nueva etapa de su vida en compañía de su prometido e hijos. Aún no se sabe mucho de los planes que tiene Britney a futuro, pero ha mencionado su intención de demandar a su familia completa por el abuso al que la hicieron pasar durante la tutela de su padre. Britney Spears festejó en grande su cumpleaños 40 en México, junto a su novio el bailarín Sam Masgari, quien además de asolearse en las playas mexicanas de Cabo San Lucas, armaron la fiesta con mariachi. Después de más de una década, la princesa del pop celebró como siempre había querido. Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante publicó videos de los momentos de su estadía en México, tras haber llegado por medio de un jet privado, y compartir los festejos que terminaron con un espectáculo de fuegos artificiales en la costa de Baja California Sur. En otra publicación en donde escribió, México fue increíble, compartió los detalles que su novio de 27 años hizo por ella. El pasado 12 de noviembre, Britney recuperó su libertad tras la batalla legal que entabló en contra de su padre, Jamie Spears, quien por 13 años fue el encargado de tomar todas las decisiones de su hija, después de que un juez dictaminó que la cantante necesitaba un tutor por ser incapaz de encargarse de su propia vida. Ahora su tutela corre a cargo de Jodie Montgomery, quien creó un plan para que la artista continúe con atención psiquiátrica. Para superar las difíciles situaciones de su vida. Si quieres ver más videos como este, recuerda seguir la página oficial de Facebook de El Universal. ¿Y tú? ¿Eres fan de Britney Spears? ¿Qué opinas de su decisión de demandar a sus padres? Escríbenos en los comentarios y comparte este video si tú también le deseas lo mejor a la cantante. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!